Bueno, Oscar, da al inicio. ¿Yo? Sí. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo renacer de este podcast olvidado. Pero no vamos a decir que es un renacer. Hoy decidimos grabar. No vamos a decir, espere en un capítulo. Nada, marica. No vamos a decir nada. Vamos a hacer... Es un podcast callado. No vamos a decir nada. Bueno, no, mentira. Vamos a arrancar. Esperamos poder seguir con este contenido que nosotros hacíamos antes en otro lugar. Esperamos que podamos seguir... Ha cambiado, nos ha cambiado la vida. Sí, sí, pues ahorita le mostramos ahí como toda la locación y eso. Ha cambiado la vida. Chicos, esto es un mensaje para esas personas que están comentando. Los sueños sí se cumplen. Los sueños se cumplen. Oye, a mí sí me... Marica, cuando la gente pone eso, los sueños sí se cumplen. Mucho por tus sueños. Pero eso casi nadie lo habla. O sea, sí, está bien buscar por los sueños, pero uno también debe tener en la mente que no todos los sueños se cumplen. Y que a veces hay que abandonarlos. Y que no todo el mundo está para cumplir sus sueños. O el mismo sueño de toda la gente. A mí me pasó... Bueno, tenemos un amigo que acaba de llegar del extranjero y nos reunimos con una gente ahí y todos eran como... Leo, ¿y usted por qué no se va? ¿Y usted por qué? ¿Y cuándo se va? Ah, o sea, él llegó del extranjero y las personas de su círculo social, porque no somos lo mismo, ¿no? Sí, otros, otros de otro círculo social. Era como, Leo, ¿cuándo se va? O sea, que menos mal yo con él ya había hablado ese tema y yo le había dicho como, marica, los sueños de todos son diferentes. Yo espero cumplir los míos, aunque yo no tengo sueños, pero acá, a mí me gusta vivir acá y creo que eso es parte también de lo que nosotros estamos haciendo y por fin se está logrando con Mayden Bucarao. Es que yo siento que es romantizar mucho la palabra sueño. O sea, más bien eso como objetivos que uno se pone en su vida. O sea, se me hace que, no sé, como el pajazo mental de que si usted lo ve como objetivo, si no sueño, el sueño es como algo irreal. Algo que usted se acostó a dormir y lo soñó. Pero no, usted levantó y está en su misma realidad, ¿no? Si usted se pone unos objetivos, yo siento que es como más alcanzable esa meta que usted quiere llegar. Y no todo el mundo tiene los mismos objetivos y sueños. Y no todo el mundo va a pelear por lo que, digamos, nuestro amigo en común hizo de irse por allá a otro país. Y qué chimba, o sea, yo le decía bacano. Sí, nadie está criticando los sueños. Solo que, por ejemplo, nosotros en la página que tenemos, nos hemos dado cuenta, usted sabe, por la cantidad de mensajes que nos llegan, de gente que está en el extranjero. Obviamente se fueron a cumplir sus metas, pero extrañan mucho estar acá y agradecen el contenido que nosotros hacemos porque nosotros de alguna manera le mostramos eso que ellos... Como que les evocamos como esa nostalgia o como recordar ahí, como remover cosas que vivieron o que tuvieron hace un tiempo. Oye, o sea, es que si usted se puede pensar, si nosotros queremos que ese fuera como nuestro objetivo, marica, o sea, alguien que vea, digamos, con un vuelo de dron, cómo está el viaducto o una vaina así, Puente de la Novena, pues para ellos, bueno, estando allá, que no tienen de pronto, que están solos, que están con la familia lejos, pues eso es una chimba. Yo siento que debe ser una emoción muy chimba usted ver su ciudad y verla a día de hoy, no verla como un video de hace cinco años, donde todavía estaba el tía. Ah, sí. Bueno, y lo otro también es que, pues, marica, creo que es como una constante, que lo hablábamos también, que casi toda la gente que está allá, marica, es como deseando estar acá. O sea, viven allá, sí, obviamente, porque las condiciones económicas, la calidad de vida es diferente, un montón de vainas, pero, marica, si ellos los pusieran a escoger, si les dijeran acá, ¿le pagamos lo mismo que se está ganando allá? O se vendrían para acá. Entonces... Pues yo creo que la mayoría, no sé, de pronto a alguien... La mayoría extraña acá, marica, porque obviamente, pues, según lo que cuentan ellos también, es como que se encuentran con otras cosas, es muy difícil usted reírse, o sea, como que el chiste, que a todos nos hace reír, de pronto a ellos no, o lo que ellos hacen de chiste, marica, la gente no se ríe, porque allá el sentido del humor es completamente diferente. porque, o sea, obviamente esa gente allá, los que emigran, pues buscan su parchecito, huevon, o sea, obviamente usted encuentra su parche, ¿de colombianas? Sí, obvio, pero, obvio, uno va a entender que no va a ser el mismo chiste de, no sé qué, con un estadounidense, o con un holandés, pues no lo va a entender, marica, más que acá nosotros utilizamos unos dialectos, para todo, la palabra, ¿cómo puede significar 17 cosas? Entonces, es, aunque uno dice, yo también siento que a veces nosotros pecamos de eso, que, como que rechazamos mucho ese choque cultural, y hasta puede ser chimbagodón, o sea, usted, el enfrentarse a, es como un poco salir de la, de la, de la zona de confort en la que usted está, porque es como una zona de confort social, donde usted tiene, digamos, su familia acá, sus amigos acá, y todo lo tiene cerca, al momento que usted se sale de eso, ¿cómo se va de usted? ¿será que uno sube de la zona de confort? es que, bueno, es que esa mierda también, lo de la zona de confort, me lo, me lo, me lo, me lo chupa, porque, marica, o sea, yo acá, puedo decir, he estado fuera de la zona de confort un montón de tiempo, que la gente dice, ay, le digo, puta, está mañado, está no sé qué, porque simplemente no he querido salir, pero en realidad, marica, o sea, lo que yo, y no estoy queriendo romantizar lo que yo he hecho, porque, pues, tampoco, pero, pues, marica, o sea, dejar de trabajar, de recibir un sueldo, dejar de, o sea, por perseguir otro tipo de, de, de objetivo, otro tipo de sueño, la gente no lo percibe como eso, pero, que estoy fuera de la zona de confort, en este momento, totalmente fuera. pero eso es una zona de confort económica, estamos hablando de algo social. Marica, socialmente, ¿usted cree que es chévere que usted, usted ahora que renunció a su trabajo, o sea, cuando, marica, y ahorita todavía usted no siente el rigor de la parte económica, pero, cuando se hueón de que van a, vamos todos para allá, y es normal como que vamos a ir a tal lugar, y usted a ese lugar, de pronto usted tiene como ir, pero usted dice, weón, es que si me gasto esta plata acá, o sea, ya ahí usted empieza a, a, a ver el peso de las, de las hueonadas. Pero, yo siento que eso, o sea, sí, o sea, yo entiendo lo que usted quiere decir, pero, eso le pasa también a una persona con sueldo, con un trabajo normal, o sea, no, todo el mundo se puede dar los gustos que quisiera, creo yo, es una, por un porcentaje. Pero estamos hablando de la, de la zona de confort esa que llaman la gente, solamente esa zona de confort se puede lograr, fuera del país. Sí, pero de pronto usted no cuenta que de pronto usted con un trabajo se puede ganar. Más de lo que gana una persona ganando es un mínimo trabajando un mes. Pero empezando no va a ser así. No lo va a ser. Y eso, obviamente, la apuesta es eso. Y eso es una apuesta, es una apuesta. Sabes que usted lo puede ver de las dos maneras, porque usted le puede preguntar a alguien que está trabajando, y por ejemplo, usted, no sé, digamos una clase, le pagan 500 mil pesos, 300 mil, 200 mil, no sé cuánto le pagarán, no sé, no conozco. Tres millones. Pero yo sé que una persona, normalmente en su día de trabajo, no le pagan eso. Hay un día, donde se fue en nueve horas. O sea, obviamente usted hace un salto. Y profesional, puede ser profesional. Claro, incluso ingeniero, marica. Conozco, es que la mayoría de ingenieros, a día de hoy, les pagan como un millón y medio. Ingeniero, para saber cuánto gastaron, dependiendo en qué carrera, en qué universidad. Ciudad, tal. Si usted fue de Estado, pues chimba. Oye, pero de eso no íbamos a hablar, ¿no? Sí, de eso detrás del podcast. Sí, aquí estuvo un desorden. Íbamos a hablar, el primer tema del que vamos a hablar, Oscar, es precisamente del crecimiento, era como agradecerles a todos por el crecimiento que ha tenido la página. Sí. Y a nada de llegar a los 30 mil seguidores en Instagram. Ya llegamos a los 30 mil en TikTok, en Facebook vamos como en 16 mil, y en YouTube vamos a llegar a los 3 mil. A los 3 mil, que ahí es más duro en Facebook. En YouTube es un poquito más duro. Ahí empezamos ya, esto va para YouTube, y aquí vamos a sacar cortecitos, esperamos que tengamos el tiempo, la disposición, y la energía para sacar cortecitos, para subirlos también a redes, a shorts, a todo. Pero bueno, Oscar, pues lo primero es como darle la desgracia a la gente, porque muchas personas han estado compartiendo el contenido, muchas personas han conectado, y se han animado a escribirnos, a dejar sus comentarios, a compartir también lo que estamos haciendo, y de verdad que, ay, no vamos a decir, ay, para nosotros es, ustedes son los primeros, no, la verdad nosotros simplemente un día decidimos mostrar las cosas, que tenía acá la ciudad, el departamento, y, pues, lo estamos logrando ahora, y ustedes están logrando ver ese mensaje que nosotros queremos enviar, Oscar decía que días en unas historias que subimos a Instagram, como, ese fue el objetivo principal, nosotros vimos que acá habían cosas muy chimbas, que nosotros disfrutamos, que a nosotros nos gustan, y queremos que la gente lo empiece a ver así, que no sea como que, Bucaramanga, ah, marica, es que acá no hay nada para hacer, le preguntan a alguien, y no, pero es que aquí, ¿qué hay para hacer? Lo que pasa es que si sus planes son ir a un puto centro comercial, pues acá no hay nada que hacer, ¿sí? pero si usted tiene un poquito de creatividad, si usted es un poquito más flexible también, pues marica, planes para hacer hay un montón, o sea, aquí, si bien esto no es muy grande, tenemos Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, y en todos lados hay un plancito para hacer, y que probablemente ese plan no le significa mucho dinero, solamente le significa, de pronto sí, salir de un poquito de la zona de confort, no tengo un parqueadero súper privado, cubierto como en un centro comercial, pero pues lo que voy a ir a hacer es, pues otra cosa como muy chimbita, que me va a sumar como a toda la experiencia. ¿Qué tiene en contra de los centros comerciales? Pues es que la, no, yo no tengo nada en contra de los centros comerciales, que a mí no me gusten, es otra cosa, lo que pasa es que la gente que dice que no hay planes, es gente que espera que hayan muchos centros comerciales en la ciudad, porque los planes generalmente lo piensan en centros comerciales, que cine, o comer helados, o eso, que lo hay, y que lo hay también. Está bien, sí. Y que lo hay, para esa gente que dice que no hay ese plan, pues acá hay varios cines. Lo que pasa es que si digamos, yo fui hoy a Cacique, mañana marica voy a Megamol, o a Caracolí, y ya listo, y se acabó. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde se queda la cosa, en que no hay planes, pero pues marica, si yo, si yo pienso de manera disruptiva, pues marica, me quedo como en un helado, pues un día, el latino me parece a mí, un helado rico, yo no soy de comer helados, porque... Marcelo le encanta gelatino. No, a todas las peladas. A mí me parece que es demasiado helado. Es mucho, es grandísimo. Es como una tonelada de helado, pero es rico. Es rico, es rico. Yo creo que los helados, y ese es producto de acá, de Bucaramanga. Gelatino. Gelatino es de acá. Ya me provoqué un gelato. Gelatino, si usted alguna vez llega a ver eso, patrocínennos con helado, nosotros hacemos el podcast, comiéndonos helados, aunque es que no. Así, gelatino, el mejor helado. Pero sí, yo sé que ellos son de acá, porque son una pareja, y ellos tenían un podcast, que yo lo escuchaba, se llamaba, se llamaba porque no han vuelto a sacar capítulos. Gelatino es podcast, helado podcast. Tenemos muchas bolas. Tenemos muchas bolas, me parecía muy bacana la dinámica, que de hecho, también podemos nosotros implementarla acá, o goteceses del podcast. Que era desnudo el podcast. Me parece chimba desnudos, pero no, ellos invitaban como emprendedores, o empresarios de la ciudad, y les preguntaban su historia de vida, mamaban gallo, hablaban, tal, obviamente con un... ¿Hace cuánto usted se vio eso? Porque pueden estar hasta separados, ahorita, peleándose por el latino. ¿Quién sabe, madre mía? Y nosotros acá hablan. ¿Quién sabe? Pero bueno, en ese tiempo, sí hace añitos que no, pero pues el latino sigue. Y no, y es delicioso. Eso para qué, las cosas como son. Mire, yo no soy mucho de helado, es que yo soy mucho de dulce, pero el latino, cuando a mí me invitan el gelatino, que yo nunca lo pago. Y digo, no, a mí ya no me gusta el dulce, a mí es como que me llevan a comer helado, yo como el gelatino y digo, es que es chimba, marico. Sí, es rico, es rico, es rico, y lo chimba también es que es de acá, ese datico ahí de que... Y viene a ver varios de acá, que ojalá pues, si ven también esto, hey, chicos, ¿cómo es para que nos conozcan? Sí, se hacen cositas. Se hacen cositas. No tenemos los equipos todavía para hacer el podcast, pero... Tenemos esta casa, vea cómo nos ha cambiado la vida. Persigan sus sueños. Bueno, lo otro también fue que, bueno, a raíz de ese alcance que ha tenido como la página, el contenido que estamos haciendo... Se han venido los haters. Sí, pero digamos que es muy poquito, ¿no? A mí, a mí me han hateado mucho, pero... Pero directamente a su perfil. Sí, no, no, mi perfil no, pero sí directamente a los vídeos en los que yo salgo a hablar. En los que usted sale. Es que, Bocar, yo... Yo porque usted es amigo mío, Sí, obvio. No, yo sé que soy una persona fácil de odiar. Sí, sí. Fácil. Pero bueno, ¿qué le han dicho? ¿Cuál es el hate? Muchas de las cosas que me han dicho es como que... Pero nunca cuenta nada, siempre sale hablando y no dice nada. Ah, pero sí, eso lo dicen en todos los vídeos, como que nosotros no decimos nada, que no decimos cómo llegar a los lugares, que no decimos... Es que, hijo de pucha, yo quería responder. Me salió uno de los comentarios porque son muchos y uno no los alcanza a ver todos. Pero preciso cuando entré, apareció un comentario ahí de alguien que decía, por lo menos el que yo hice de Charco Azul en Florian. Digo, para mí es el lugar más bonito que tiene Santander. Y entonces decía, pero qué, no dice dónde es, no sé qué, no da datos. Y yo, mano, en el vídeo dije que era Charco Azul, o sea, el lugar. Y digo el municipio en el que queda. Usted escribe Charco Azul, Florian, en Google, y él le dice todo. Pero es que, marica, yo no sé, nos acostumbramos a que todo vaya masticadito. Y, y pues marica, o sea, nosotros lo que hacemos, o bueno, es simplemente como rascarle a la gente allá como para que, oiga, sí, está esto, me, me voy para allá, ¿sí me entiendes? Pero, si nosotros nos ponemos a gastarnos un vídeo, a tirar la edición, eso es un montón de tiempo, a toda la vaina, coja por acá, tal, no sé qué, esto, para que nadie lo vea. Para que nadie vea eso. No, y eso tiene una contraparte, es que usted, usted nunca le va a gustar a nadie su contenido, lo haga por un lado, o lo haga por otro, siempre va a haber la crítica. Eso, a nosotros nos critican el porque no decimos cómo llegar, el porque yo me hago enfrente de una casa abandonada, y digo, acá pasaron cositas, y, pero, ¿qué cositas cuente? entonces, y si usted hace el vídeo, ese mismo de Charco Azul, lo hace con todo, dando todo esto, precios, llega el otro y dice, ya se están tirando, los sitios geniales, con su turismo invasivo, el que se viene a creer de influencer, a los únicos sitios bonitos que le quedan a Santander, y ahí ya lo vienen a dañar con su turismo, de mierda, perra, entonces uno hay que, no, es igual, por eso, ¿usted qué opina de eso? Yo no estaba que le pregunto, ¿usted qué opina de eso de, de que vamos, vídeos de páginas como las que nosotros tenemos, como que dañan el ecosistema de los sitios, a los que se hace turismo? Pues marica, yo creo que ahí la culpa no es de nosotros, los sitios, los sitios ya están, siempre han estado, ¿sí? Que nosotros señalamos o mostramos alguno, y que la gente decida, quiera ir, de pronto porque conectó con alguna emoción que nosotros mostramos en el vídeo, chimba, pero marica, si la gente no lo cuida, si la gente va y deja basura, si la gente se va y hace paseo de olla, y esas guadonadas que ya se sabe, o sea, por mucho tiempo, hace muchos años, se dijo que eso no era como bueno para el medio ambiente, pues marica, o sea, eso ya es cuestión de educación, y creo que no están, o sea, si nosotros no estamos para buscar a nadie, para decirle a usted cómo se va a ir a bañar en una cascada, se va a ir a botar 10 kilos de basura, o la va a recoger, se supone que usted debe saber que debe recoger su basurita, y no hacer el daño a la mata, y todas esas guadonas. Lo que pasa es que, que días escuché esa frase, me pareció muy chimba, que el sentido común es el menos común, y es que nosotros asumimos, que la gente tiene sentido común, marica, si yo voy a la naturaleza, si yo voy a un lugar que está lleno de animales, de plantas, de mucha naturaleza, de agua, y voy con cosas, con desechos, con basura, y voy y contamino eso, pues marica, o sea, no tiene usted que tener mucha inteligencia, o haber pasado, o haber pasado por una universidad, para saber que eso no le hace bien a ese lugar, entonces, hay gente que le vale verga, o sea, que saben que está mal, pero le vale verga, no marica, a mí por lo menos a veces que voy manejando en la moto, y veo, sobre todo me da más, como, ah, cuando es una, una mafioneta, ¿sí me entiende? A mí yo un taxi, que haga eso, y no, no estoy queriendo como clasificar ahí, ni nada, pero sí, o sea, por lo menos digamos que, o un carrito, de pronto de bajo perfil, de baja gama, digo, alguien sacó la mano, y botó una basura, digo, bueno, de pronto esa persona no recibió educación, no quiere decir que la mafioneta, la persona de esos, le garantice que haya recibido educación, pero como que, pues tiene más posibilidades de recibirla, ¿sí? Hablando de posibilidades, esa persona tiene más posibilidades, o tiene más, eh, más posibilidades, de recibir, educación, pero marica, cualquier persona, sí, sí es clasista, pero, eh, marica, sacar la mano por la ventana, y botar la basura a la calle, es como, qué, qué, qué hueón, o sea, pleno 2024, estamos viendo que estamos volviendo mierda a este mundo, y todavía hay gente con eso, obviamente sí, es como que ahorita pasa un barrendero y lo barre, eso sí es clasista, esperar a que alguien tiene que hacerme ahí, tiene que recogerme. Pero es que ese comentario lo dice el del taxi, el de la zorra, el de la mafioneta, todos tienen ese mismo comentario, de que va a haber otra persona que va a recoger, que va a hacer lo que yo debería haber hecho desde un principio, y ese trabajo de las escobitas, y de verdad, marica, eso es, hablando de trabajo, eso es un trabajo gonorrea, marica, pero bueno, volviendo a lo de los lugares que los contaminan, que todo eso, aunque también se llenan mucho de gente, a nosotros por lo menos nos gusta ir a un lugar, ojalá entre semana, ojalá que no haya nadie, o sea, ir y de verdad conectarse con la naturaleza, estar tranquilo, respirar aire puro, hay gente que no, por lo menos como mi mamá, mi mamá le gusta irse con esos tours, que venden como de tres noches, cuatro días, por allá en Santa Marta, rodadero, playa blanca, toda esa vaina, y yo le digo, no más, a mí no me gusta eso, y como el montón, esa playa atestada de gente, y ella, no, a mí yo me daría miedo, meterme en una playa donde no haya gente, y yo, marica, yo disfruto que la playa, ojalá no tenga un solo cristiano por ahí, y usted estar ahí solito, tranquilo, relajado. No, y no crea, marica, esos tours, pues por lo menos, son soluciones económicas, porque normalmente son bastante económicos, porque usted sabe que usted, viéndose solo por su mérito, se le sale mucho más plata, de lo que puede valer ese tour, haciendo lo que hacen, o sea, comen, pero comen, comen bien, pero tranquilo, no es algo que usted diga, comió severo plazo, son comidas tranquilas, en hoteles bien, y conocen el mar, hay mucha gente que se va, y por 400 metros, conoce el mar, gente que a día de hoy, todavía no conoce el mar. Pero ¿sabe por qué fue? Por lo que ganó Petro, si hubiera ganado Rodolfo, él había prometido, que iba a llevar a la gente, a conocer el mar. ¿Sí? ¿Eh? ¿De verdad eso lo prometió? Eso lo prometió, perro, esa campaña, era una, era un chiste, pero bueno, aquí no hablamos de política, güey, hablamos de política, no bueno, entre los hates, lo que pasó con un comentario, ese comentario, nos llamó muchísimo la atención, porque era una pelada, una Sandra, que escribió como, que, o sea, rajando pestes, pues, echando pestes, de Bucaramanga, que la inseguridad, que todas esas cosas, y nosotros no es que queramos negar esa mierda, porque a mi mamá la robaron hace como 20 días, yo soy el primero que digo, seguimos, este hue puta, cagadero, no es que digo, cuando te pasa. Sí, o sea, nosotros, el que queramos mostrar cosas bonitas de acá, no quiere decir que estemos negando las que hay malucas, eso es. ¿Te crees que es que uno, uno solamente sabe hablar cosas bonitas, no? Pero pues marica, ¿para qué vamos a hacer un video de las cosas feas, y las cosas feas, las hablamos todos, todos los días? Y ya hay páginas dedicadas a eso, lo que pasa en Bucaramanga, nos empezó a seguir hoy esa página. Sí. Sí, lo que pasa en Bucaramanga, que muestran accidentes, sangre, chimba, no voy a gritar, a mí no me gusta ver eso, no veo noticias, no veo, no sigo esas páginas, de, de, donde muestran accidentes, y eso, no me gusta, pero sé, que a la mayoría de gente le gusta eso, le llaman a la tensión, la de trazos, la muere, lo coche, la moto, eso es marica, pero bueno, y marica, pues nosotros, nos llamó mucho la atención, le tomé un pantallazo, lo subimos a una historia, y pa' qué fue, no? Ah sí, o sea, es que la nena, resumiéndoles el cuento, la nena llegó y colocó, los que hablan mal de Bucaramanga, son unos ciegos, porque esta ciudad es una mierda, todo lo que uno dice, alguna vez, inseguridad, la vía, en ese qué, venezolano, pero es que fue un mensaje de odio completo, porque había xenofobia, homofobia, transfobia, todas las fobias que había, y entonces Leonardo llegó y dijo, se le hizo buena idea tomar el pantallazo, y subirlo a las historias, pa' qué fue esa vaina, llegaron como tropecientos mensajes, a nosotros, no sé cómo, porque como él le dejó el nombre, yo me imagino que el público, pero si yo publico algo, si yo me animo a esto que estamos hablando acá, yo debo saber, debo asumir, volvemos a lo del sentido común, que no es el menos común, de los sentidos, que eso puede traer algo, a mí me dijeron comentarios como que, no deberían haber hecho eso, el hate que le va a caer a la muchacha, y puede que sí, puede que no nos inmencione de verdad, que de pronto las cosas que nosotros mostramos, a cuánta gente le llegue, puede que sí, no sé, pero no, pero si la persona, es que ella no lo escribió por privado, ella lo publicó, lo publicó en un comentario, y yo le tomé el pantallazo, fue al comentario, yo pensé también, siempre que yo hago algo eso, en mis redes, en las personales, siempre tapo el nombre, y esa es la foto, pero pues en esto, pues era un comentario, y se fue, pero lo que pasa es que el comentario, sí, eso, tenía todas las fobias posibles ahí, hablando de los venezolanos, hablando de, de, de todo, o sea, de pobreza, de un montón de vainas ahí, que, hizo que toda la gente, eh, también, o sea, como que, se volcara, lo uno a escribirnos a nosotros, quién sabe si a, a la pelada le habrán escrito, porque ella ya no se ve, ya, yo la busqué, y ya no está ese perfil en redes sociales, ni el comentario, entonces, ah, el comentario tampoco, no, sí, tal vez, tal vez, pues bueno, eso produjo eso, pero pues, o sea, que no es ni, no lo hicimos, la verdad, yo no lo hice con ese, con ese afán, y con ese ánimo, de generar eso, error de no mando, no, pero no es error, pero marica, piense, eso es que la gente no piensa, cuando manda esa mala energía, ¿sí me entiende? Eso es, yo escribí algo, publiqué algo, ¿sí me entiende? Yo debo saber, es como cuando a usted, a alguien le dice, ah, es que usted es como está de gordo, o usted tal cosa, ¿sí me entiende? Y cuando escriben esas cosas, yo le digo, gorda, gorda esta, piro, gorda la tengo, gorda la tengo, si es también como que la gente lo piense un poquito, y yo creo que, no, yo no me siento mal, no, Sandrita, si está viendo esto, un saludo, yo sé que de pronto le cayó un poquito de hate, ya mañana la gente olvida esa mierda, ahora está su Facebook, se olvidan de nosotros, y nosotros dejamos de publicar, se olvidan de nosotros, ahora sí que menos, bueno, lo otro que pasó, Oscar, fue con el, el video, que se, que subimos, de la plaza de mercado, viral, se hizo viral, no la plaza de mercado, que existe ahorita, sino a esa que queda enfrente, y claro, como nosotros no damos datos, ni decimos, aquí murió, acá se hizo, en 1900, de Kitty 2, sino que ponemos a que, bueno, que nos cuenten, que montón de teorías, marica, nosotros tenemos, estamos en los 30, o sea, nosotros, lo que podemos saber, desde lo que teníamos por ahí, 15 años, para allá, que tenemos recuerdos de cosas, antes, las cosas que habían, marica, primero, yo ni vivía acá, porque yo no soy de Bucaramanga, yo soy de Barranca, así que a mí no me pidan historia, y datos históricos, de algo que no, no tengo ni idea, ni lo vi, o sea, yo, más que como, esos videos tratan como de también, ver, que como, porque yo tengo digamos, una versión de la historia, así me entiendo, hay muchas versiones, que a mí me la contaron, cuando yo estaba chinche, pero usted puede tener otra, y mire, esos videos, se da uno cuenta que, nadie está de acuerdo, en qué, en qué pasó con esa, en qué pasó con esa, todas las versiones, mi mamá vio el video, y leyó algunos comentarios, y dijo, allá, ella tiene su versión, lo que pasa es que ella no escribe, ella los comentarios me los hace a mí, ella tiene, ella es Sandra, pero la vio en realidad, no, no, pero mi mamá no tira, mi mamá no tira ese, ese, ese hate, eh, pero, pero sí me dijo como, por lo menos la versión de ella, era que esa plaza, o sea, que se había cerrado, porque, ya las estructuras, estaban débiles, creo que fue una vaina así, y entonces, tenían que, remodelarla, y entonces, prefirieron, hacer otra, no sé, esa fue la versión, y esa fue una de las miles, de versiones que habían ahí, porque, yo no sé cuál, es que hubo muchas, yo leí algunas, pero, yo veía algunas, que era que hubo un incendio, que se había incendiado, sí, que ahí habían matado a alguien, siempre, siempre le meten en el video, siempre le meten en el video, miren que subimos, bueno, ustedes no sé cuándo van a ver esto, pero el que subimos, de la cámara, del club de comercio, que allá habían mazones, que habían esvásticas, que son esvásticas, pero yo leí eso, me dio pena preguntar eso, la esvástica era el signo nazi, pero, prendan conmigo cositas, la esvástica era, ese cosito, el cosito, entonces, claro, yo llegué y dije, sí, claro, hay mazones, claro, sí, pero yo la verdad, no sé, y puede que sí, porque es que, obviamente, la cultura nazi, se expandió por mucho, pero no hablemos de eso, nos banean el video, bueno, entonces, la cultura, nazi, hay que ir trampeando al algoritmo, ¿no? Es que, esa cultura, esa cultura, esa cultura, esa cultura, se expandió por toda Latinoamérica, cuando, que yo nunca he entendido el por qué, porque, marica, pues obviamente, si esa gente, si hubiera ganado, nosotros estaríamos muertos, o, o sea, si esa gente no le hubieran parado, ellos hubieran conquistado toda esa mierda, güey, de hecho, creo que hay películas que hablan sobre, qué pasa si, si los nazis, hubiesen ganado la guerra, y el mundo es distópico, o sea, controlado por ellos, todo el que no es blanco, ¿cuál sería la teoría? Claro, todo el que no es raza pura, pero dame nada, si me pongo a pensar, si mi mamá no hubiera sido mi mamá, sino mi papá, yo hubiera nacido, no mentiras, es una bobada, pero el caso es que la gente siempre le mete a los videos, su toque místico, a mí me gusta eso, y yo también impulso a veces, en muchas ocasiones, a que pase eso, que a nosotros da genera risa, genera risa, y ahí también va el otro video, que también fue como muy viral, llegó hasta incluso los dueños de ese lugar, que era donde quedaba el antiguo Tropicana, donde bailó el diablo, que supuestamente la historia es que, una noche de fiesta ya, el diablo se apareció, pero el diablo que llegó normal, o sea, un ser humano, pero era el diablo, y que era guapo, ah, era guapo, era guapo, es que el diablo es guapo, o sea, la historia es así, el diablo llegó, era guapo y moreno y alto, ajá, eso es como cuando yo hubiera llegado a Tropicana, y usted llega, saca a bailar a una pelada, y le dice, vamos a bailar, él le dijo, vamos a bailar, pero le dijo, mami, usted por trago no se preocupe, esta noche pagó yo todo, yo no sé bailar, porque el diablo sabe bailar, y yo le meto, rata para bailar, yo le meto para la salsa, lo único, el diablo dijo, lo único que le voy a pedir a usted, es lo único, nada más, es que no me mire las patas, no me mire los pies, error del diablo, perro, para que le dijo eso, usted no le puede decir a una mujer eso, y menos santandereana, que no haga algo, eso no va a ser, y ella le dijo, ¿cómo? usted a mí no me mire, y me mire, y la miró hacia abajo, y es que le dio unas patas de cartero, las garras, sí, como de, unas pezuñas, perro, y es muy chistoso, porque dicen que el man la golpeó, y que en la cara le quedó marcado, en 666, 666, y miren como es la vaina de los comentarios, hubo gente, mucha, que decía, una cosa es contarle, otra cosa es vivirlo, o sea, que ellos estuvieron ahí, yo lo vi, se me hace la piel, de gallina, se me eriza, se me eriza la piel, apenas me acuerdo de eso, y había un man que decía, yo estuve ahí, y la muchacha sigue en San Camilo, y luego le escribió una enfermera a San Camilo, usted me puede decir el nombre de la muchacha, porque yo trabajo, yo trabajo en San Camilo, pero para mí, yo a ese momento, pero para los que ven este, este podcast, no sé, en Dubai, en Dubai, San Camilo, es el hospital psiquiátrico, de, la ciudad de Bucaramanga, la historia es como que, el diablo le pega, una cachetada, porque ella, pues obviamente, lo que hay que hacer con la mujer, cuando no hacen caso, cuando no hacen caso, hay que decir un poquito de, eso ahí nos trae hate, pero no, es un chiste, eso es un chiste, pero bueno, eso es que si el diablo le pega, le deja la marca de 666, y la verdad queda loca, y la interna en San Camilo, esa mierda tú, se va a hacer como unos 30 años, yo lo puedo decir, más o menos, por ahí, y, entonces había gente en los comentarios, que decía, yo estoy ahí, esa muchacha sigue en San Camilo, en San Camilo, y una enfermera de San Camilo, llegó y dijo, como se llama, para buscarla, porque yo, yo no he visto ninguna pelada, pero, eso es lo chimba, eso es lo chimba también, como de, del alcance, como que llegue alguien ahí, como que le digo, bueno, como se llama la pelada, yo la busco, llegan todos, llegó gente diciendo, yo era chico tropicano, ah, sí, hubo como 700 chicos tropicanos, marica, pero, y usted se metía a verlo, yo pensé que eran chicos guapos, no, 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 o tal vez en ese tiempo, pues a mi gusto, si yo pudiera comer un man, eso no sería, yo le pregunté, incluso yo le pregunté a uno a ellos, que es chico tropicano, pero yo no sabía, yo no, un chico que se caracteriza por, por ser guapo, y por bailar, ah, o sea, si tenía que ser guapo, y bailar, pero más de todo era como bailar, yo creo que ese fue el criterio que tuvieron, espero que usted en su juventud haya bailado, bacano, porque guapo no, no, no fue, pero sí, yo me acuerdo, yo no alcancé a ir a Tropicana, pero, bajé una vez, fui una vez cuando se llamaba Sea House, era puro chispón, puro chispón, y gaminería, pero eso era una mano de ñero, yo tenía miedito, porque pues yo, tampoco era que estuviera tan acostumbrado a eso, y pero después de eso vino como Planeta Tecno y Cifrinos, que es ahí donde queda ahora Mercagan ahí de la 33, ahí era donde quedaba Tecno, usted nunca fue a Planeta Tecno o Cifrinos, sí, y era el chispón y toda esa mierda, y ahí escogían como una vez al mes, eso era los domingos en la tarde, la mente que la chiquitaca, el chico Tecno, y entonces era el concurso, era de baile, entonces Tim se metía al vago y, Oye, pero esa vuelta, usted se pone a fijar y esa vuelta, antes habían como, antes de las redes sociales, o por el nacimiento de las redes sociales, habían bailes como característicos de los grupos sociales, en un tiempo fue el tecno, en otro tiempo fue el chispún la tectónica, ¿te acuerdas? la tectónica ya fue más adelante no alcanzó a llegar acá pues así bien sí llegó, lo que pasa es que nosotros estamos ya mayorcitos ya lo veíamos claro, pero sí llegó, claro yo creo que ahorita así que sea como de esas tribus urbanas, es lo de estas cosas japonesas sí, pero eso ya, o sea es que ya como que nadie lo baila en discotecas sino en TikTok ya TikTok se volvió como ese sitio pero yo he visto que se reúnen ¿cómo se llama ese baile? se me olvidó bueno esto el que no muere en la champeta esa champeta cobraño será por siempre, pero yo sí he visto que se reúnen pelados a bailar eso por lo menos en San Pío, en parques los he visto y eso me parece chimba ¿bailan? sí, se reúnen y bailan y practican porque hay como unas coreografías y tales de eso pucha ahora se me olvidó el nombre que es de esos que son otaku que les gusta esa música pero ahora no me acuerdo BTS sí, ese es un grupo pero la música, el género tiene un nombre esto se llama BTS ya había que ir a decir esa mierda pero sí, la champeta la champeta no muere Roski la champeta no muere es que la vida nos cambia muchachos ahorita le damos el recorrido ahorita le damos el recorrido por nuestra esto pero bueno Oscar, creo que eso era eso era todo por hoy esperen más capítulos ojalá crucen los dedos en el próximo capítulo le damos el nombre del baile que dice este juego ay marica sí bueno venga se los busco para que no este pero hable usted mientras algo baile japonés no pero eso de moda ¿cuál es? es que yo conozco el tema el tema de la el otaku y el BTS dice que twerking sale acá K-pop K-pop pero es la música el género por eso el género musical pero también el bailar K-pop eso tiene sus coreografías sí pero no me acuerde hasta el chombo le hizo un video a K-pop al género del K-pop pero bueno listo recuerden yo no me acuerdo si es por acá en esta esquina o por acá en esta esquina que aparece un cuadrito durante todo el video que dice suscribirse si dice suscribirse es por algo no es para que se suscriban creo que sí es para que se suscriban sí y en este lado sí entonces la gorrita recuerden que están las gorritas melas estas se van a acabar pronto si usted ve que esta le parece chimba y tales yo usted la compraría ¿sabe por qué? porque esto no va a volver a salir o sea va a tener esta es limitada edición limitada yo tenía la gorrita la número uno la 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 1A la Super Strum la Super Strum la 1A la Resprum sí los Falcon los Falcon pero yo los tuve sí esos eran mieros esos Falcon y volvieron a salir sí y los coñeros no no voy a volver a comer porque son caros ¿cuánto valen los Falcon? como 700 uff pero usted tiene zapatos de ese precio sí pero yo los mis zapatos más caros valen 350 pero que tengo que comprar también zapáticos y como tengo que comprar zapáticos apoyen pero lávele también los que ya tiene hay que lavar no perra a mí me gusta lavar los tenis usted lava los tenis claro no si de pronto en la moto me coge un aguacero y se lavar ahí sí los lavo hay que lavarlo de resto no no pero yo no sufro de pecueca ni nada no no pero visualmente a mí me gusta que se vean así sus hitos sí a veces lo limpio como la suela porque sí es chévere que se vea blanquito pero no más pues ya saben suscríbanse al canal esperamos estar por acá una vez por semana dejen comentarios si quieren que hablemos de algo o de que hablemos sí ustedes dirán ay ya hablen de tal hablen de otra cosa imagínense que nosotros no vemos noticias entonces ustedes de pronto tienen que hablemos de alguna cosa pues durante la semana ustedes tin 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 escriben sigan en las redes sociales en Instagram talk Facebook todas todas porque estamos en todas y compren la gorrita y compren la gorrita y esperen porque vienen más productos y esperen porque vienen más productos se viene esto un renacer un renacer